hola a todos y bienvenidos nuevamente a lanfall tv mi nombre es francisco y hoy día les traemos una de las nuevas barajas commander que nos trae la edición de march of the machine la próxima y más nueva edición de magic the gathering la edición trae cinco barajas commander de distintas combinaciones de color y a mí me toca revisar la que corresponde a blanco rojo y azul que recibe el nombre de divine convocation pero antes de ver las cartas nuevas comandantes y detalles que trae la baraja como siempre invitarlos a seguir a lanfall en todas las redes sociales estamos en instagram facebook twitter youtube y twitch toda la semana generando material original para commander en español y en ese propósito nos acompañan un grupo de amigos y auspiciadores que a continuación los invitamos a conocer hola chicos aquí el macqueen en la tienda water gaming punto cl y les quería contar que si buscan accesorios para sus cartas magic protectores portamazos carpetas lo que sea la tienda cuenta con un amplio stock de productos gamegenic y tiene todo lo que necesiten incluso protectores de diferentes tamaños para sus juegos de mesa para que protejan y cuiden su conexión visita mousepadlab.cl donde podrás encontrar mousepads y playmats personalizados de alta calidad un accesorio indispensable para todo gamer y jugador de tsg solo tienes que seleccionar tu producto subir tu imagen y listo además utilizando el código promo2.landfall obtendrás un 10% de descuento en tu próximo playmats habiendo saludado a nuestros oficiadores volvamos entonces al tema de hoy hoy día vamos a revisar los detalles de la baraja divine convocation que nos trae march of the machine ya la combinación blanca roja y azul vamos a revisar los comandantes nuevos las cartas nuevas algunas reimpresiones que valen la pena mencionar y como nosotros podríamos visualizar optimizar esta baraja si es que te interesa adquirir ya entonces comencemos rápidamente con el comandante nuevo que se llama casla the broken halo es un ángel aliado vale 3 incoloros 1 azul 1 rojo 1 blanco 5 4 vuela vigilancia prisa y tiene convocar que es convocar convocar es la habilidad fundamental que intenta promover esta construcción esta baraja y convocar es que los hechizos que tienen convocar pueden ser casteados girando cualquier criatura que tú tienes en juego giras esa criatura y eso te da un maná incolor o humana del color de esa criatura o sea para jugar un hechizo con convocar todas tus criaturas en juego se transforman en fuentes de maná mientras más criaturas tengas en juego más hechizos puedes jugar con convocar más o menos esa es la lógica de la baraja volvamos a casla entonces tiene convocar tiene volar tiene vigilancia tiene prisa y siempre que castes otro hechizo que tenga convocar adivinas dos y robas una carta entonces la idea base es que juegas a casla y luego juegas hechizos con convocar ayudándote con las criaturas vas robando cartas ganando más hechizos y así va generando como un círculo virtuoso convocar no es necesariamente la habilidad que más apoyo ha recibido en magic en su historia no hay tanta variedad de opciones a la hora de construir esta baraja por lo tanto van a ser bien importantes cuál va a ser el poder de las cartas nuevas que nos trae esta comandante esta comandante viene como con otra leyenda con un acompañante con un teniente con un ayudante que también el legendario que en el caso de esta baraja se llama saint draft and rem calorús que es una leyenda 3-4 por solamente tres maná un azul uno rojo uno blanco es un espíritu humano legendario lo puedes usar como como comandante igual y tiene una habilidad bien interesante porque se articula muy bien con el ángel principal entonces para convocar tienes que girar tus criaturas cierto ya entonces esta leyenda saint draft and rem se activa cuando la giras cuando la giras si es la primera vez que resolviste esta habilidad de este turno creas un humano 1-1 ficha rojo ya si la segunda vez que la resolviste creas un espíritu azul 1-1 que vuela y si es la tercera vez que la resolviste este turno creas una 4-4 ángel blanco que vuela y siempre que juegues un hechizo que tiene convocar enderezas a saint draft and rem calorús ya entonces la idea es que si por alguna razón pudieras tener las dos leyendas juntas ciertos usa saint draft para jugar hechizos con convocar vas colocando más fichas que te permiten activar más veces convocar y al mismo tiempo con tu comandante ángel cierto vas robando cartas y adivinando entonces de nuevo es como la idea de fomentar este círculo virtuoso de convocar varias veces en un turno colocan más fichas y es usar esas fichas para jugar más convocar y terminar ganando de alguna manera aplastando con recursos al oponente ya por sí solo bastante interesante por sí solo si encuentras formas de manipular que saint draft se enderece y se gire por otras razones igual puede ser bastante útil no necesita ser girado jugando convocar puede girarlo de otra manera ya pero obviamente su mayor potencial se vincula con convocar porque ahí se enderecería por por sí mismo y también la habilidad por cualquier cosa se activa cuando atacas cuando atacas cierto giras la criatura al menos ahí ya tendrías una activación por turno mínima de este espíritu humano ahora pasemos ya vimos las dos leyendas importantes nuevas pasemos a las cartas nuevas ya que no son legendarias pero son cartas que solamente van a aparecer inicialmente en esta baraja flock chaser phantom es un espíritu con convocar de nuevo la temática de la baraja un 55 que vuela por con vigilancia por 64 en color 1 blanco 1 azul y dice que cuando ataca el próximo hechizo que tú castes este turno gana convocar y ahí está su gracia el flock chaser phantom le entrega a convocar a tu siguiente hechizo ya que podría ser cualquiera ya entonces muy importante en esta baraja este espíritu siguiente carta nueva mismo y do benicher es un kirkin wizard un regreso de los kirkin un 32 x 32 incoloros y humana híbrido azul o blanco dice que cuando los giras puedes exiliar un permanente que no sea tierra y que no sea ficha y ese permanente regresa al campo de batalla bajo el control de su dueño al comienzo de la siguiente fase final de nuevo se activa cuando se gira y esto puede ser atacando o puede ser cuando lo activas para convocar ya y eso le daría la posibilidad de hacer blink a otro permanente valioso que tengas en la baraja o un juego y volver a ganar algún beneficio esta es una carta que potencialmente podría haber espacio en otras barajas commander seguimos con las cartas nuevas aparece un vehículo deluxe dragster un vehículo 43 x 5 azul artefacto no puede ser bloqueado excepto por vehículos ya muy simpática esa habilidad la idea de que es un auto tan rápido que solamente otro auto lo puede alcanzar y dice que cuando hace daño de combate un jugador puedes castear un instantáneo o un conjuro desde el cementerio de ese jugador sin pagar su coste de maná y si eso pasa en vez de enviarlo al cementerio el hechizo lo exilias entonces le robas instantáneos o conjuros del cementerio del oponente al cual tú le estás haciendo daño de combate con este vehículo excelente habilidad cierto particularmente en commander y se tripula por 2 así que este también es otro otra carta que viene en la baraja que podría terminar en otras construcciones seguimos revisando entonces las cartas nuevas que nos trae esta baraja commander siguiente nesting dog hack ya es una ave ya tenemos una de cierto wizard bastante fan de las aves durante los últimos años es un 22 por 4 blanco 35 loros 1 blanco vuela al comienzo del combate de tu turno repueblas significa que si tienes una ficha de criatura en juego creas puedes crear una copia ya como que clonas una ficha de criatura que ya tengas en juego repoblar va a ser una de las habilidades más importantes que puedes asociar a convocar porque convocar necesita criaturas y repoblar es una muy buena forma de asegurarte que vas a ganar una criatura más pero ya tienes que tener una primera ficha en juego ya entonces su primera habilidad y la segunda es que siempre que una ficha de criatura entre el campo de batalla bajo tu control este esta ave gana un contador más uno más uno entonces él pone fichas y cuando entran fichas además él gana contador más uno más uno para todo esto tiene que ser fichas de criatura ya no puedes abusar de él con tesoros o cosas ya pero aún así bastante bastante bueno ya otra carta que puede escapar de esta baraja e irse a una baraja celestia de repoblar o de fichas seguimos viendo las cartas nuevas wildfire awakener esta es una carta boros x un incoloro 1 rojo 1 blanco 3 2 tiene convocar es un humano wizard ya dice que cuando entra al campo de batalla creas x elementales rojos fichas 1 1 y cada una de esas fichas tiene una habilidad que dice que siempre que esta criatura sea girada le hace un punto de daño al jugador objetivo y entonces juegas el wildfire que tiene convocar y tiene x entonces tú puedes pagar el x con convocar entonces si tienes un montón de criaturas puedes girar un montón de criaturas para que el x de wildfire sea muy muy grande y que cuando él entra al campo de batalla crea un montón de elementales más que además si es que atacan o si los giras para usar convocar en otro hechizo van a ser punto de daño gratis otra muy interesante carta bastante buena bastante simpática esta sí me cuesta verlas más en otro tipo de baraja como que está está hecha para esta baraja y seguramente va a haber juego en en esto no más está muy vinculado a la habilidad de convocar pero dentro de la baraja muy potente potencialmente wildfire awakener seguimos entonces con las cartas nuevas y aparece un artefacto una piedra de maná one of the world soul una piedra de maná un artefacto por 3 2 5 logros 1 blanco entre el campo de juego girado lo cual no me agrada para nada lo giras y te da un mano blanco y lo giras y haces que el siguiente hechizo que tú castes este turno tiene convocar esa habilidad es bastante bastante potente no solamente en esta baraja sino en otras barajas de muchas criaturas las barajas naya en general por ejemplo no sé si es tan potente como para justificar que entre girado ya el tiempo lo dirá si seguimos las cartas nuevas y ahora una carta nueva muy especial es un conjuro que se llama camino de el casa fantasma del ghost hunter cuesta x un incolor o uno blanco y tiene dos habilidades la primera es súper simple creas x espíritus blancos 11 ficha que vuelan y luego viene otra habilidad que se llama voluntad de los spring walkers y dice empezando contigo cada jugador vota por caminar de planos o caos si caminar de planos gana entonces caminas planos y si gana caos entonces haces caos y que eso que es estas cosas de caminar planos y caos bueno algo que no habíamos dicho y que estábamos guardando hasta este punto es que las barajas commander de la edición marchos de machine marcan el regreso de unas cartas especiales que se llaman planos ya los planos son unas cartas especiales con los cuales al comienzo de la partida tú formas un mazo aparte y la partida mientras tú la vas realizando la vas ejecutando con las reglas especiales que el plano te indica cada plano tiene su nombre tiene una habilidad permanente cierto que en el caso ahora estamos viendo de strix haven entonces puedes visitar strix haven y mientras estés en strix haven dice que los instantáneos y conjuros que los jugadores juegan tienen demonstrate ya que significa eso que lo copias pero si tú lo copias otro ponente también lo puede copiar entonces mientras si tú estás jugando y está activado el plano de strix haven esta nueva regla de que los instantáneos y conjuros que los jugadores jueguen tienen de mostrar se aplica a toda la mesa ya y una vez por turno hay un dado que tú puedes lanzar que es el dado de los planos y este dado tiene distintas caras obviamente y una de las caras tiene el símbolo del planewalker y si tú lanzas el dado y te sale ese símbolo tú cambias el plano ya y la esta baraja trae 10 planos nuevos para afrontar y si te sale el símbolo de caos ya que es el símbolo que vemos ahí en la carta se activa lo que ahí dice entonces por ejemplo ahí dice que cuando lanzas el dado y te sale un caos y regresas una carta de instantáneo o un juro del cementerio a la mano ya ya ahora no vamos a explicar los planos no vamos a explicar los planos ya porque los planos son un si bien son muy entretenidos para un grupo de personas en general no son parte fundamental de commander y seguramente dedicaremos un vídeo aparte a conversar y a evaluar cómo están funcionando los planos ya así que simplemente mencionamos que dentro de las cartas nuevas que trae la baraja vienen cartas que hacen referencia a caminar los planos o activar caos y esa es la razón ya que esta carta camino del ghost hunter requiere que estés jugando para que se active su segunda habilidad planos ya por si acaso y eso también marca la última carta nueva que vamos a revisar que se llama icor elixir que es un artefacto por cuatro que dice que si fueras a lanzar un dado o más del plano este dado que yo les contaba en vez de eso lanzas esa cantidad más uno e ignoras uno entonces es una forma de manipular cierto lo que pase con los planos y además este artefacto le da dos mana incolor o obviamente si no estás jugando con planos este artefacto es bastante malo de hecho la verdad incluso si estás jugando con planos muy bueno no es tampoco ya y esa es la última carta nueva que vamos a revisar entonces si se fijan vienen revisamos 10 cartas nuevas dos son leyendas y dos tienen sentido solamente en la lógica de planos pasemos a la re impresiones como todas las barajas que hemos estado recibiendo de wizard en el último tiempo esta baraja trae y no vamos a profundizar mucho trae todo el equipo básico para jugar commander remueble masivo remuebles específico un sol ring tierras dobles cartas que destruyen encantamiento artefacto y algunas criaturas raras cierto que tienen buenas habilidades que potencialmente podrían ser usados en esta baraja o en otra baraja entonces cada vez que compras estas barajas pre construidas si puedes estar tranquilo de que vas a recibir una buena cantidad de cartas utilitarias ya no son muy caras económicamente valen la mayoría 50 centavos un dólar un poquito más de un dólar lo positivo es que son cartas que si no usas en esta baraja la vas a usar en otras barajas siempre vas a andar buscando un sol ring una espada en guadaña un comando austero ya estas cartas son útiles no son valiosas económicamente pero son útiles si vamos a mencionar algunas re impresiones que son un poquito más interesantes quizá un poquito más valiosas sin ser nada extraordinario en esta baraja por ejemplo viene un locus got este dios y se cierto 4 en color o 1 rojo 1 azul 4 4 que vuela que cuando robas una carta creas una ficha insecto 1 1 azul roja que vuela y tiene prisa pagas 4 robas una carta descarta una carta y cuando esta criatura muere el locus got lo regresas a la mano de su propietario al comienzo de la siguiente fase final ya uno dios que más o menos tiene harta presencia en commander bueno viene re impreso en esta baraja kikar que es una leyenda también que ya habíamos visto en commander en los colores azul rojo blanco cierto este ave wizard 3 3 por 4 que vuela y que cuando juegas hechizos de no criatura creas una ficha espíritu blanca 1 1 que vuela y que puede sacrificar un espíritu y genera hermana rojo ya también es una re impresión de esta leyenda que tiene cierta popularidad o es bastante conocida dentro dentro de commander personalmente la re impresión más como relevante que que ubicó dentro de la baraja es keeper of the court que es un humano soldado blanco por 4 3 5 loros 1 blanco 3 4 que dice que al comienzo de cada fase final de un oponente si ese jugador controla más criaturas que tú tú creas una ficha 1 1 soldado y al comienzo de la fase final de cada oponente si ese jugador controla más tierras que tú tú puedes buscar una tierra básica de llanura en tu baraja y ponerla en el campo de juego girada entonces es una muy buena carta que ha visto pocas impresiones ya y que en blanco o en colores que se combinan con blanco te permite generar buena cantidad de recursos o al menos mantenerte como al nivel de tus oponentes es la impresión quizás más interesante personalmente ya pero vienen estas tres leyendas dentro de otras re impresiones interesantes viene un school camp ya es muy bueno tener una buena reserva de school camp en tu colección entonces uno de ellos viene viene en esta baraja y viene un plane walker viene el sped sun champion que es el sped que cuesta 6 que entra con cuatro contadores de lealtad con su primera habilidad colocas tres soldados 1 1 en juego más 1 con su menos 3 destruyes todas las criaturas con poder 4 o más y con su menos 7 con su ultimate ganas un emblema de que todas tus criaturas ganan más 2 más 2 y volar viene en esta baraja re impreso pero como pueden ver no estamos hablando de la baraja que les va a entregar la mayor cantidad de reembolso económico ya si alguien quiere comprar esta baraja pensando que va a poder vender las cartas de adentro y recuperar su plata quizás no es la mejor estrategia en este caso ahora vimos las cartas nuevas vimos las reimpresiones veamos las posibles mejoras de la estrategia entre ellas obviamente el objetivo es tener criaturas que se activen o generen algún tipo de interacción con convocar por ejemplo tenemos al merfolk wizard llamado source spanner que cuesta 4 2 5 logros 2 azules es un 22 que dice que cuando tú lo giras puedes pagar humana azul y humana incoloro y si lo haces puede regresar el permanente objetivo a la mano de su ponente entonces normalmente esto se activaría cuando ella ataca pero gracias a convocar podrías activarla de otra manera en otros momentos cierto y usar un pequeño boomerang un efecto de boomerang para regresar alguna amenaza a la mano de su propietario similarmente tenemos el stony brook school master que es otro tritón que cuesta 3 2 5 logros 1 blanco 1 1 2 que dice que cuando se gira pones en juego una criatura azul merfolk wizard en juego bajo tu control entonces cada vez que lo uses para pagar convocar ganarías una pequeña ficha aquí hay dos ejemplos de criaturas que tienen ese tipo de efecto estas son dos que serían bastante interesantes ya que vas a tener muchas criaturas y criaturas que hacen cosas cuando se giran una buena opción también es tener algo como oposición este encantamiento azul dos incoloros dos azules que dice que tú giras una criatura enderezada que controlas y puede girar un artefacto una criatura o una tierra de tu elección entonces de esta manera podrías usar tus criaturas y las fichas que vas poniendo a través de la partida para controlar los recursos del oponente y tienes algo como intruders alert que es un encantamiento azul dos incoloros un azul que dice que las criaturas no se enderezan durante la fase de enderezar de sus jugadores pero siempre que una criatura entre el campo de batalla enderezas todas las criaturas entonces teóricamente tú podrías encontrar formas para generar fichas constantemente o un flujo de criaturas permanente e ir enderezando las criaturas a medida que te sea pertinente hay que tener cuidado si con intruders alert porque su efecto afecta a toda la mesa ya cuando una criatura entre el campo de batalla endereza todas las criaturas esto incluye la de los oponentes entonces hay que ser bien cuidadosos en términos de estrategia respecto a cuál es el impacto que un intruders puede tener en la mesa siguiendo entonces con algunas mejoras posibles para hacer daño que no sea de ataque tenemos el trono del dios faraón que es un artefacto legendario x 2 que dice que al comienzo tu fase final cada oponente pierde vidas igual al número de criaturas giradas que tú controlas entonces asumiendo que tu baraja se trata de eso y que vas a poder terminar tus turnos con un buen número de criaturas giradas estamos hablando de una buena fuente de daño para todos los oponentes y un hechizo llamado burn of the stake que cuesta 5, 2, 5 logros 3 rojos que es de Innistrad que dice que como costa adicional de castear burn of the stake puedes girar cualquier número de criaturas enderezadas que tú posees y le haces daño igual al triple del número de criaturas que giraste de esta manera entonces potencialmente esta es una forma de terminar la partida con daño directo así que es un hechizo bastante bastante interesante por último hay una habilidad que se desarrolló en algunos ediciones bastante atrás en el pasado una edición bastante antigua que ocupó durante un tiempo un símbolo de enderezar entonces era una serie de habilidades que requería que las criaturas estuvieran giradas para que tú la endereces y de esa manera actives su habilidad y por ejemplo aquí estamos viendo una de ellas que se llama naxa clique que cuesta 4, 3 incoloros 1 azul, 1 1 4 que vuela, 1 hada y dice que pagas 1 incoloro 1 azul la enderezas y el oponente objetivo remueve el tope de su biblioteca hasta el final del juego y hasta el final del turno tú puedes jugar esa carta entonces por ejemplo si la usas para pagar convocar luego puedes pagar 2 y la enderezas para activar su habilidad y vuelves a tener la criatura enderezada para volver a usarla para convocar en otro hechizo o para atacar o para bloquear pero te queda ahí a tu disposición muy parecidos order of white clay es un kirkin cleric 1 4 por 3 un incoloro 2 blancos y si pagas un incoloro y 2 blancos y lo enderezas regresas de que tu objetivo de coste 3 o menos de tu cementerio al campo de batalla nuevamente lo usas lo giras cierto con convocar y lo enderezas con su propia habilidad ganando el efecto de la habilidad y manteniendo la criatura enderezada ya dispuesta nuevamente para volver a ser girada si lo requieres y dependiendo de tu mana puedes repetir esto varias veces ya otros dos ejemplos de esta habilidad de poder enderezar criaturas que están giradas es hate flyer que es un elemental 5 5 por 7 que tiene witter o sea que él le hace daño a las criaturas en forma de contadores menos uno menos uno y su habilidad dice que pagas dos incoloro uno rojo y lo enderezas nuevamente lo enderezas y haces daño igual a su fuerza a la criatura o jugador objetivo y quizás el mejor ejemplo de esto es un elemental llamado crack el burr que cuesta un incoloro y dos mana híbrido azul o rojo y es un 22 y tiene dos habilidades una que la gira y una que la endereza pagando dos mana híbrido azul rojo las giras y giras otras dos criaturas rojas y hace tres puntos de año al jugador o criatura objetivo pero más interesante si pagas dos mana híbridos y la enderezas además de enderezar otras dos criaturas azules que tú controles regresas la criatura objetivo a la mano de su propietario nuevamente esto te permite manipular el estado de mesa sin tener que atacar y usar todas estas fichas y criaturas que durante la partida debería y deberías ir poniendo con tu otras cartas por último cierto el pick de esto de tener muchas criaturas para enderezar es hallow fountain que es este artefacto por tres dos cinco logros uno blanco que por uno blanco los giras y enderezas una criatura que tú controlas colocas una ficha verde blanca si pagas dos blancos y los giras y enderezas dos criaturas puedes robar una carta y si pagas cinco los giras y enderezas 15 criaturas ganas la partida así que en un momento de desesperación donde quizá no puedes matar atacando te queda el hallow fountain para ir obteniendo recursos a medida de los turnos iniciales pero potencialmente finalizar la partida eso con las mejoras que proponemos si marches de machine viene con un buen número de cartas que tienen convocar ya pero en términos de revisar cartas antiguas de ediciones anteriores estos son más o menos algunas ideas que les podemos dar así que esta es nuestra pequeña lista de mejoras para la baraja divine convocation la baraja azul roja blanca que viene en march of the machine ahora opiniones generales sobre la baraja sus leyendas son interesantes pero son muy limitadas ya responden muy directamente a las habilidades que buscan promover la baraja completa sufre de eso la baraja completa sufre de estar fuertemente definida por su búsqueda de hacer convocar relevante y esto puede ser bueno puede ser malo si te encanta convocar y te encantan estos colores tira para adelante ya ningún problema las reimpresiones son funcionales pero no hay nada particularmente valioso que que motive comprar la baraja por sus reimpresiones o por las cartas nuevas por tanto volvemos a decir lo mismo mantenemos el discurso si quieres una baraja para poder abrirla y jugar commander y pasar un buen rato divine convocation ningún problema si eres un jugador con ya una buena colección un jugador de alto nivel o que busca competitividad quizás debería mirar algunas de las otras barajas que trae march of the machine ya quizás divine convocation no es para ti si es que estás en el nivel más alto o experto o ya con una buena colección bien alimentada ya en ese sentido busca las cartas sueltas y no es necesario que compres divine convocation ya entonces nada estrictamente malo con la baraja pero hay que saber bien qué es lo que buscas para saber si te va a dejar contento por nuestra parte simpática vamos a ver si tenemos la oportunidad de probarla en mayor detalle pero por aquí llega el vídeo y como siempre antes de retirarnos invitarlos a que sigan a la anfald particularmente para ver el vídeo de las otras cuatro barajas de march of the machine que vamos a revisar en nuestro canal por lo pronto mi nombre es francisco sigan a la anfald en todas sus redes sociales y nos vemos en una próxima ocasión